Y por todo el Perú, quizás, feliz, quizás Inversala, el caballero del amor 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 Perú Producciones Cuida Music Ay, me juraste quererme Pero me lastimaste Solo me traicionaste Dejándome mil heridas Me juraste amarme Amarme sin medida No importa el cariño Que mi corazón te daba Como llora, como llora Como llora mi corazón Porque tu juramento Solo fue una traición Como llora, como llora Como llora mi corazón Porque tu juramento Solo fue una traición Como llora, como llora Como llora mi corazón Porque tu juramento Porque tu juramento Solo fue una traición Como llora, como llora Como llora mi corazón Porque tu juramento Solo fue una traición Como llora Hubo un record Internacional Que mi corazón 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 Gracias por ver el video.